liturgia de las horas oración de la mañana laudes martes de la cuarta semana de cuaresma cuarta semana del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vengan adorémosle vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vengan adorémosle himno edificaste una torre para tu huerta florida un lagar para tu vino y para el vino una viña y la viña no dio uvas ni el lagar buena bebida sólo racimos amargos y sumos de amarga tinta edificaste una torre señor para tu guarida un huerto de dulces frutos una noria de aguas limpias un blanco silencio de horas y un verde beso de brisas y esta casa que es tu torre este mi cuerpo de arcilla esta sangre que es tu sangre y esta herida que es tu herida te dieron frutos amargos amargas uvas y espinas rompe señor tu silencio rompe tu silencio y grita que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise y que tu mesa se endulce con el vino de tu viña amén salmo 100 antífona para ti es mi música señor voy a explicar el camino perfecto voy a cantar la bondad y la justicia para ti es mi música señor voy a explicar el camino perfecto cuando vendrás a mí andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa no pondré mis ojos en intenciones viles aborrezco al que obra mal no se juntará conmigo lejos de mí el corazón torcido no aprobaré al malvado al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar ojos engreídos corazones arrogantes no los soportaré pongo mis ojos en los que son leales ellos vivirán conmigo el que sigue un camino perfecto ese me servirá no habitará en mi casa quien comete fraudes el que dice mentiras no durará en mi presencia cada mañana haré callar a los hombres malvados para excluir de la ciudad del señor a todos los malhechores gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén para ti es mi música señor voy a explicar el camino perfecto cántico de daniel antífona no nos desampares señor para siempre bendito sea señor dios de nuestros padres digno de alabanza y glorioso es tu nombre porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros y todas tus obras son verdad y rectos tus caminos y justos todos tus juicios hemos pecado y cometido iniquidad apartándonos de ti y en todo hemos delinquido por el honor de tu nombre no nos desampares para siempre no rompas tu alianza no apartes de nosotros tu misericordia por abraham tu amigo por isaac tu siervo por israel tu consagrado a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo como la arena de las playas marinas pero ahora señor somos los más pequeños de todos los pueblos hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados en este momento no tenemos príncipes ni profetas ni jefes ni holocaustos ni sacrificios ni ofrendas ni incienso ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia porque los que en ti confían no quedan defraudados ahora te seguimos de todo corazón te respetamos y buscamos tu rostro Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén no nos desampares Señor para siempre Salmo 143 Antífona te cantaré Dios mío un cántico nuevo bendito el Señor mi roca que adiestra mis manos para el combate mis dedos para la pelea mi bienhechor mi alcázar baluarte donde me pongo a salvo mi escudo y mi refugio que me somete a los pueblos Señor que es el hombre para que te fijes en él que los hijos de Adán para que pienses en ellos el hombre es igual que un soplo sus días una sombra que pasa Señor inclina tu cielo y desciende toca los montes y echarán humo fulmina el rayo y dispersalos dispara tus saetas y desbarátalos extiende la mano desde arriba defiéndeme líbrame de las aguas caudalosas de la mano de los extranjeros cuya boca dice falsedades cuya diestra jura en falso Dios mío te cantaré un cántico nuevo tocaré para ti el arpa de diez cuerdas para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Te cantaré Dios mío un cántico nuevo Lectura breve Conviértanse a mí de todo corazón con ayuno con llanto con luto rasguen sus corazones y no sus vestiduras y conviértanse al Señor su Dios porque es compasivo y misericordioso lento a la cólera y rico en piedad y se arrepiente de las amenazas Responsorio breve Él me librará de la red del cazador Él me librará de la red del cazador Me cubrirá con su plumaje Él me librará de la red del cazador Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Él me librará de la red del cazador Cántico evangélico Antífona El que me curó me dijo Toma tu camilla y vete en paz Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que me curó me dijo toma tu camilla y vete en paz preces demos gracias a Dios nuestro padre que nos dio a su hijo unigénito palabra hecha carne para que vivamos de ella e invoquemosle diciendo que la palabra de cristo habita en nosotros con toda su riqueza concédenos escuchar con más frecuencia tu palabra en este tiempo cuaresmal para que en la gran solemnidad que se avecina nos unamos con mayor fervor a cristo nuestra pascua que la palabra de cristo habita en nosotros con toda su riqueza que tu espíritu santo nos asista para que seamos testigos de tu verdad y de tu bondad ante los vacilantes y equivocados que la palabra de cristo habita en nosotros con toda su riqueza concédenos vivir más profundamente el misterio de cristo para que podamos dar testimonio de él con más fuerza y claridad que la palabra de cristo habita en nosotros con toda su riqueza en este tiempo de penitencia señor renueva y purifica a tu iglesia para que se manifieste con más claridad como signo de salvación que la palabra de cristo habita en nosotros con toda su riqueza porque sabemos que somos hijos de dios llenos de confianza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor que las saludables prácticas de la cuaresma dispongan los corazones de tus hijos para que celebren dignamente el misterio pascual y extiendan por todas partes el anuncio de tu salvación por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén amén